Perfecto, vamos a crear aquí un nuevo proyecto para poder comprender mejor lo que es la programación orientada a objetos Para eso vamos a crear una pequeña aplicación muy sencilla pero que básicamente vamos a abarcar los temas elementales de la programación orientada a objetos para así entenderla un poco mejor ¿De qué se tratará esta aplicación? Esta aplicación va a simular tener una tienda de automóviles Mazda y vamos a poder crear los automóviles, mostrar las propiedades, encender el motor y acelerar Esto es para poder hacer que los clientes les gusten los carros Mazda y los puedan comprar En este caso yo elijo Mazda porque es mi marca favorita Ustedes pueden elegir cualquier marca que quieran Y recuerden que va a ser una aplicación sencilla pero que sus bases son para que ustedes puedan comprender más la programación orientada a objetos Sin más continuemos abriendo aquí Xcode y vamos a crear un proyecto nuevo Ahora vamos a elegir Single View Application Damos clic en siguiente Y vamos a elegir el nombre de nuestra aplicación En este caso se va a llamar Mazda porque recuerden va a ser una aplicación para simular que estás vendiendo carros Mazda En este caso lenguaje Swift, Devices iPhone y esto lo dejamos así como está Damos clic en siguiente Y elegimos donde vamos a guardar nuestra aplicación O nuestro proyecto En este caso ya lo creamos Y aquí ya tenemos esto Ahora, si nos enfocamos en la parte izquierda Recuerden que aquí vamos a poder ver todos nuestros archivos que conforman nuestro proyecto En este caso son archivos que ya te crea Xcode por default cuando eliges Single View Application Pero vamos a ir quitando los que no nos llaman la atención ahorita Vamos a quitar este ReList Este Launch Screen El de Assets Y el App Delegate No es que los quitaran, simplemente los moví para podernos enfocar estos dos A View Controller y Main Storyboard Aquí vamos a abrir por ejemplo el de Main Storyboard Vamos a quitar esto de aquí para tener más espacio Y dejen hacer esto más pequeño Esta pantalla está simulando ser nuestro canvas o nuestro lienzo Para poderle poner elementos de UI Es decir, de User Interface En otras palabras, elementos de la interfaz de usuario que le sirven al usuario para poder utilizar tu aplicación Pueden ser etiquetas de texto Pueden ser cajas de texto Pueden ser labels Básicamente, botones también Cualquier elemento de UI para interactuar con la aplicación En este caso, lo primero que quiero que hagamos va a ser aquí en Size Vamos a elegir aquí iPhone de 4.7 pulgadas Y Orientación Portrait Tan solo para que aquí nuestro lienzo se parezca más a un iPhone Y ahora vamos a elegir aquí ciertos elementos Recuerden, si no comprenden aquí lo que estoy haciendo No se preocupen, ya que estoy tratando de avanzar rápido Tan solo para ir marcando cómo va a ser nuestra aplicación En futuras clases vamos a ir viendo más estos elementos de forma detallada Vamos a ir viendo más a qué se refiere con el Storyboard, con el ViewController, etcétera, etcétera Tan solo quiero que sepan ahorita de que el Storyboard es un lugar donde nosotros podemos crear las interfaces del usuario Que vamos a conectar con nuestro ViewController Ahora sí, volvamos otra vez a nuestro Storyboard para crear nuestra aplicación Es decir, nuestra interfaz Ahora, ponemos aquí por ejemplo un label que sería una etiqueta Ponemos, bueno, al poner Slider, darle label Y lo vamos a poner aquí Ah, pero recuerden Bueno, no sé si los he comentado, creo que no Pero sí, no podemos hacer esto, no podemos arrastrar directamente Tenemos que pulsar dos veces Ahora sí, ya que aparezcan estos tres botones Sí podemos arrastrar elementos Y vamos a poner aquí Elemento label para empezar a poner aquí Por ejemplo, tienda Mazda Muy bien, continuemos Continuemos aquí con la interfaz de usuario Para empezar el label que habíamos puesto Pongámosle un título Pongámosle aquí en la propiedad de texto que tiene Tienda Mazda Y ahora sí, lo arrastramos Podemos ver que aparecen estas líneas azules Que nos sirven para indicarnos Dónde queremos poner nuestro elemento de UI En este caso, por ejemplo Si quisiéramos ponerlo en medio Aquí se muestra las líneas Nos sirven básicamente de guías Pero nosotros lo queremos poner aquí como título Y si quieren, cambiamos aquí la propiedad de color Y pulsémosle que esté azul Ahora, esta aplicación va a servir básicamente con botones Ya que por medio de los botones Vamos a ejemplificar la formación orientada a objetos Ya que el primer botón va a ser para crear nuestro objeto El segundo botón va a ser para mostrar las propiedades Y los últimos dos botones Para mostrar cómo funciona un método o funcionalidad De nuestro objeto que vamos a crear En este caso aquí, buscamos en la parte inferior derecha Ponemos botón Y nos va a aparecer aquí en el primer elemento Ahora arrastramos y pongamos cuatro botones Ahora bien, cambiamos aquí la propiedad de texto de cada uno de los botones Para poner el título de lo que va a ser el botón Cada botón va a ser lo que indica su propiedad de texto Crear objeto Mazda Para crear nuestro objeto Y ver cómo se crea un objeto en código El siguiente va a ser mostrar propiedades Que lo que va a hacer es mostrar en consola O mostrar aquí en la pantalla ¿Cuáles son las propiedades del objeto que acabamos de crear? Por ejemplo, si le dimos el color azul Si le dimos que fuera de dos o cuatro puertas Si pusimos que fuera la versión de 1.8 litros o 2.0 Digamos cualquier tipo de propiedad que tenga nuestro objeto Y por último, los últimos dos botones Nos va a mostrar cómo funcionan Digamos, los métodos O la parte funcional del objeto Es decir, lo que hace en sí En este caso aquí tenemos dos por default El encender y el acelerar ¿Y a qué me refiero con mostrarlo en consola? Tan solo pulsemos aquí Este de aquí Este botón en la parte superior derecha Y aquí nos va a mostrar En el output Es la consola Y lo único que vamos a hacer es Al momento de pulsar esto Nos va a decir aquí Ya creé el objeto Al momento de pulsar mostrar propiedades Va a mostrar las propiedades Encender, va a encender Acelerar, va a acelerar Y veamos cómo es en código Para eso lo que tenemos que hacer ahora Es poner una vista que podamos ver Tanto el código Como nuestra user interface Nuestra interfaz de usuario Pulsemos aquí estos dos círculos Y hagamos espacio quitando esto Pulsando estos botones Ahora sí, tenemos aquí Consola en la parte de abajo Y tenemos aquí el storyboard Y aquí el view controller El view controller va a ser El que controle las vistas Por eso que se llama view controller Y las vistas va a ser El que nos ayudó a crear el molde Para saber cómo es nuestra aplicación Ahora, si gustan Por mientras vamos a guardar consola Para que tengamos más espacio Y ahora sí Vamos a unir nuestra interfaz de usuario Con nuestro código Para que por medio del código Podamos controlar lo que aparece aquí La funcionalidad de nuestra aplicación Veamos cómo se hace Para continuar vamos a quitar esta función Que no nos sirve en estos momentos Y ahora vamos a unir nuestros elementos De interfaz de usuario Con nuestro código Para eso lo único que tenemos que hacer Es pulsar el botón de control En nuestro teclado Y pulsar aquí el mouse Y arrastrar Va a aparecer esta línea azul Y ahora pongámosle aquí abajo Y básicamente tenemos Dos tipos de opciones Para hacer una conexión Son tres Pero digamos que básicamente son dos En este caso Va a ser un outlet O un action El outlet es para poder tener Digamos una variable Que controle elementos De aquí la interfaz de usuario En este caso Por ejemplo Podríamos unir esta variable de label Ponerla aquí Y por medio del código Manipular este label Digamos que por medio del código Queremos hacer que cambie Y que ya no haya Tiene masa Ah pues tendríamos que poner outlet Pero en este caso Todos los botones Van a tener una funcionalidad Para eso ponemos action Básicamente Una acción O una funcionalidad Y ahora pongámosle El nombre De nuestro botón En este caso Vamos a ponerle aquí Instanciar Y dejamos esto por default Recuerden Después se explicará Más a fondo Hacemos más espacio Ahora Hagamos lo mismo Con los siguientes Control Arrastro De tipo action Y ahora voy a poner aquí Copy that El más Pongámosle bien Mostrar Propiedades Conectar Lo podemos encender Básicamente el nombre De nuestras funciones Tienen que ser un verbo Por ejemplo Instanciar Mostrar Correr Brincar Brincar Muy bien Ya me desvié Pongámosle aquí Encender Conectar Y por último Y por último El de acelerar Control Arrastro Pongo aquí Que sea action Y ponemos de nombre Acelerar Perfecto Ya tenemos La unión Entre el código Con la interfaz de usuario Para ver que está bien unido Aquí pulsamos O más bien Nomás ponemos el mouse Encima de estos círculos Y ya vemos Que si están ligados Con los que queremos Ahora Cada vez Por ejemplo Que el usuario pulse El botón de crear objeto Mazda Se va A venir aquí El código Y va a empezar A funcionar Esta función Básicamente Va a entrar dentro De este pedazo de código Y todo lo que está aquí adentro Que tú escribas en código Va a empezar a correr Es decir Va a empezar a funcionar Pero si el usuario Pulse el de mostrar propiedades Ah pues entonces Se va a venir aquí En mostrar propiedades Y así para cada uno de ellos Es por eso que unimos aquí Nuestros botones Con el código Ahora sí Veamos Cómo le vamos a Hacer para Instanciar un objeto Para mostrar sus propiedades Para encender Y para acelerar Continuemos Y para acelerar Y para acelerar